Por eso los abarroteros tienen que desconectar sus refrigeradores porque tienen que apagar mucha luz. Vayan a Oxxo y van a ver, aunque sea de noche, es como si fuese de día. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a temblar a los congresistas de Estados Unidos nunca antes visto en la historia de México y veamos por qué. Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al embajador Kim Salazar para que plantee las preocupaciones que existe entre empresarios del sector energético estadounidenses por las recientes acciones llevadas a cabo por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La carta firmada por 20 congresistas de Estados Unidos señaló que el gobierno de México ha tomado varias acciones que discriminan a los productores de energía eléctrica estadounidenses y favorecen a las empresas estatales mexicanas. Esto incluye las modificaciones recientes a la ley de hidrocarburos que otorga a los funcionarios mexicanos la facultad, la autoridad de suspender y revocar los permisos clave para operaciones privadas y más recientemente las reformas constitucionales propuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mismas que aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada. Fue el contenido de la carta que enviaron al embajador Kim Salazar. Los congresistas demócratas y republicanos advirtieron que estas acciones dañan la relación comercial entre México y Estados Unidos y que representan una potencial violación al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. De esta forma, los congresistas exhortan al embajador Kim Salazar a que se relacione directamente con los altos funcionarios de Andrés Manuel López Obrador para garantizar que las empresas de energía de Estados Unidos puedan seguir trabajando en México y exportar bienes de manera justa y puedan continuar impulsando la inversión privada y el crecimiento del empleo en toda la región mexicana. También señalaron que México debe cumplir con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio en temas agrícolas y de productos biotecnológicos ya que sigue siendo una preocupación entre el sector empresarial estadounidense. La implementación adecuada del Tratado de Libre Comercio es una prioridad máxima y los Estados Unidos deben participar en todos los niveles de gobierno para garantizar que el pueblo estadounidense pueda cosechar todos los beneficios de este importante acuerdo comercial, resaltaron los congresistas que firmaron la carta allá en Estados Unidos enviado al gobierno mexicano. Como vemos amigos y amigas, los empresarios estadounidenses empiezan a temblar con la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador ya que ven claramente que si se aprueba la reforma, las grandes cadenas comerciales que vienen de Estados Unidos a México tendrán que pagar toda la energía eléctrica que consumen. Es por ello que acuden al Congreso estadounidense para que abogue por ellos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Es correcto que se lleve a cabo la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar primeramente a los más pobres de México. Veamos qué dijo el presidente al respecto. Lo que no suena lógico suena metálico. ¿Advierte preocupación por parte de sectores en Estados Unidos por esta... Ninguna preocupación. La preocupación es del Reforma, de los OXXOs, del señor Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes, los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa. Ahora el gobierno es de todos. Se gobierna para ricos y para pobres. Entonces, como ellos abusaron durante el periodo neoliberal, no pagaban impuestos. Un OXXO paga de luz tres veces menos que lo que paga una tienda de abarrotes en Mérida. Por eso, los abarroteros tienen que desconectar sus refrigeradores porque tienen que apagar mucha luz. Vayan a OXXO y van a ver aunque sea de noche es como si fuese de día porque tienen subsidio pagan más por la luz los integrantes de las clases populares por los recibos que llegan a los domicilios que lo que paga un OXXO en proporción a lo que se consume. Entonces, no les gusta la reforma energética por eso. Porque yo he hecho el compromiso de que no aumente el precio de la luz para la gente pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios a las grandes corporaciones tienen por ejemplo sus ventiladores para generar energía eólica en el Istmo pero ese ventilador ese generador es de Bimbo es de OXXO es de Walmart de todos ellos y ya por eso porque fueron los privilegios que recibieron pueden subir esa energía a la red nacional y no pagan por la transmisión y no solo no pagan por la transmisión como no siempre hay aire como también no siempre hay sol para las celdas solares tiene que haber un refuerzo para esa energía eólica y quien es el que apoya cuando no produce pues las plantas de la Comisión Federal de Electricidad las hidroeléctricas y ese gasto no se les carga a las empresas particulares nacionales y extranjeras en España hay un problema serio porque están aumentando muchísimo las tarifas porque allá mandan las empresas estas particulares presidente entonces desde su punto de vista no hay ninguna preocupación legítima por esta reforma eléctrica para que se tenga una idea este es tan irracional lo que hicieron estos corruptos que la producción de energía más barata y limpia es la que se genera en las hidroeléctricas porque se tiene el embalse se deja pasar agua para que por la caída del agua de manera mecánica las turbinas generen energía eléctrica produzcan energía eléctrica y sale el agua ese es todo el fenómeno no hay ninguna contaminación y tenemos los embalses bueno no pueden utilizarse todas las turbinas porque les han venido dando preferencia a las particulares suben primero la energía que producen las empresas extranjeras Iberdrola y todas estas empresas y saben que no consideran energía limpia la energía que se produce en asidroeléctricas así la tranza de ese tamaño fue la tranza que hicieron y todavía se oponen cuando queremos poner orden en bien de todos porque si continúa ese desorden ese caos si podemos tener problemas de apagones y sobre todo de aumentos en el precio de la luz sin la reforma sin la reforma claro yo garantizo porque los compromisos se cumplen de que no van a aumentar los precios mientras estemos nosotros en el gobierno ni de la luz ni de las gasolinas ni del diésel no 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 ¡Gracias!